Un hombre de aproximadamente 50 años de edad fue asesinado junto a un canal de la calle Utimio Pinzón, al cruce de la calle Benjamín Gutiérrez en la colonia Rancho Nuevo. Fueron vecinos de la zona de Guadalajara quienes iban caminando por el sitio, quienes vieron al hombre tirado y al aproximarse se percataron que presentaba golpes en la cabeza. Al sitio arribaron elementos de la policía de Guadalajara quienes acordonaron el sitio y dieron aviso a las autoridades ministeriales.